En un sector extremadamente pobre en donde el pan en la mesa de muchas familias no es una opción sino cuestión de suerte, queda localizado Niwa, municipio de la provincia de San Cristóbal en República Dominicana. Allí se encuentra el único hospital especializado en leprosos de toda América. Desde 1575 existía en Santo Domingo un albergue para leprosos y en lo que respecta al control de la lepra en épocas pasadas, el primer concepto legal establecido en este país rezaba que toda persona atacada con lepra debía ser encerrada sin permitirle comunicación con el público. Desde 1922 las hermanas mercedarias se hicieron cargo del leprocomio. Con una ardua misión encomendada por Dios, estas monjas cuidan, alimentan y le dan amor a los leprosos. Allí vimos entre estas humildes servidoras a una de las nuestras, una monja puertorriqueña, Sor Cloti Collazo, natural de Calley. Yo vine en el 2006, es obediencia, hacen el traslado, indican la persona que puede hacer ese trabajo y como obediente, pues hacemos tres votos, pobreza, castidad y obediencia, donde nos envíen, ahí es nuestra misión. Cuando Sor Cloti recibió este llamado de parte de Dios, no titubeó ni un momento, a pesar de que la misión de cuidar leprosos era un asunto extremadamente delicado y de los más intensos que ha vivido. Nigo siempre ha sido un reto por el mismo trabajo, por lo que requiere de energía para este tipo de población, pero también con mucha ilusión, porque uno quiere ponerle el granito de arena, lo que le corresponde hacer, para que el reino de Dios crezca, se conozca a Jesucristo, crezca la congregación, porque eso también es parte, y crece uno como persona. En el leprocomio Nuestra Señora de las Mercedes, existen 40 pacientes, que son atendidos también por el doctor Félix Batista, un galeno muy orgulloso del trabajo que realiza, y mientras conversamos, nos habló un poco más del contagio de esta enfermedad, que muchas personas piensan que ya no existe. Al ser una micobacteria que penetra el cuerpo por la orofaringe y la nasofaringe, prácticamente hay un factor importante, que es el factor, diría yo, de sensibilidad. Porque, por ejemplo, el vacilo puede estar aquí, pero usted tiene su defensa personal, yo tengo las mías, que lo puede ahogar, evidentemente. Durante horas, hicimos un recorrido por los grandes jardines e interiores de este hospital. Notamos que solo el ruido de los insectos acompañaban el silencio de estos enfermos, quienes se desplazaban en sus sillas de ruedas, por los calurosos pasillos o caminos de la estructura. Los que aún tenían el privilegio de disfrutar de la vista, observaban con extraño sentimiento al equipo de Meganoticias, que había llegado allí, para informar sobre ellos. Entrar en el mundo ensimismado de cada una de estas personas contagiadas fue nuestro mayor reto. Para como están los demás hospitales, centros y en la calle, y las condiciones físicas de nosotros, nosotros estamos buenos, gracias a Dios, bien. Gracias. 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 Gracias.